Hola, saludos chicas, ¿cómo están? Yo soy Carla del blog Wiser Girls y si no me conoces yo hablo sobre belleza, ahorros y temas de mamá actualizada para todas esas mujeres, jóvenes y chicas que no tienen ni tiempo ni dinero que perder Si aún no me sigues en las redes sociales te invito a que primero al finalizar este video abajo le des al botón rojo para que te suscribas al canal y te lleguen las notificaciones además abre la caja de información para que puedas obtener información importante para ti para que puedas ahorrar y para que estés conectada conmigo en todas mis redes sociales pues usualmente hago reseñas de belleza y de maquillaje pero en el día de hoy quiero llevarte a una reseña completamente diferente y es a una tienda que hay aquí en mi pueblo en Ponce, Bless Trip Shop una tienda de ropa de segunda mano, si, así como lo oyes, ropa de segunda mano y te voy a estar llevando a través de la tienda para que veas lo que es la tienda vamos a hablar con su creadora y también para que conozcas el concepto básicamente ropa de segunda mano es que vas a comprar ropa previamente utilizada pero en muy buenas condiciones al igual esto es algo que en Estados Unidos se hace constantemente pero aquí en Puerto Rico este concepto está comenzando ahora y hay unos sitios en diferentes partes de Puerto Rico que lo tienen pero aquí hoy en Ponce te voy a estar llevando a Bless Trip Shop ya una vez aquí en Bless Trip Shop te vas a encontrar con el mostrador en el cual vas a encontrar preciosuras vas a estar encontrando diferentes combinaciones de ropa, de hombres, de niños, de mujeres también vas a estar encontrando zapatos, carteras y muchas cosas bien económicas, súper económicas por ejemplo esta blusa es de aquí de Bless Trip Shop y si me sigues a través de mis redes sociales ves que constantemente estoy poniendo outfits que compro de la tienda hoy específicamente estaba haciendo un intercambio de las ropas de mis niñas que ya no les sirven para comprar ropa para ellas un poquito más grande vamos entonces a seguir para que veas lo que va de la tienda ya estamos en el área de niños en el cual yo vengo muchas veces aquí pues aquí hago los intercambios de mi ropa de las niñas como puedes ver hay ropa de niñas, hay ropa de niños miren esta cosa tan bonita de bebé, de niño yo no tengo niños para ningún modo y también he visto por aquí algunas cositas miren que cosa más chulería de niña y por solamente 4 dólares una ropa tejida yo creo que está súper nice y en esta área tenemos el área de ropa plus adicional tenemos un área de maones hay un área que es de hombres, gabanes, esta ropa de salir inclusive hay ropa de mujeres, de trajes, de fiestas que si tienes alguna actividad este es el lugar que puedes ir sin gastar mucho dinero Solian te pregunto ¿cuánto tiempo llevas aquí? pues estamos en la Muñoz Rivera, esto es acá en Ponce llevamos 8 meses este loco pero 8 meses de los que lo empezaste ¿en qué? nosotros comenzamos en agosto en septiembre fue el huracán y de hecho estoy en otros meses sin luz y este fue uno de los momentos más fuertes pero continuamos aquí lo que hacíamos era que usando flashlights o sacaba la mercancía de afuera seguimos aquí vendiendo ropita si así es y soy este creyente de eso porque yo vine creo que en una ocasión y todavía no había luz hacía un calor entonces pero como quiera se pasaba bien y conseguíamos lo que queríamos y por último te pregunto entonces Solian ¿qué es lo más que te gusta de Blessed Front? pues mira dentro de todo este aparte de que me encanta mucho la moda y me gusta inventar con la ropa pues esa dinámica que traigo el carlatino me gusta porque entonces cuando subo outfits por ejemplo tú has sido partícipe de comentarios cuando yo subo alguna foto que me dicen mira que lindo se ve pues entonces ver esa acogida de que a la gente le gusta lo que estoy haciendo y ver también que la gente se va contenta cuando le sacan provecho a la ropa que ya no usan pues eso me gusta muchísimo porque esa era mi meta entonces si en 8 meses he podido lograr eso pues entiendo que estoy haciéndolo bien así que eso es lo que me gusta pues jugar con la moda inventar que de hecho este outfit que tengo ahora mismo es de la tienda como pueden ver y realmente poniendo un precio este así sin pensarlo mucho este outfit completo te puede salir en 5 dólares que yo entiendo que eso esta super buena un outfit completo donde uno va a conseguir no y entonces esta camisa es de muy buena marca que aquí yo no me dejo llevar por marca pero mirandolo de esa manera pues una camisa que te llevas de marca en 3 dólares esta super buena bueno pues chicas ya saben este aquí esta en Black Street Shop es en la avenida avenida Muñoz Rivera estamos cerca de lo que es la panadería La Guarina si vas de camino hacia la panadería La Guarina te va a quedar a mano derecha y estamos ubicados en un lugar bastante amplio va a haber una bandera en el área de fuera siempre que este la bandera estamos aquí disponibles así que ya saben busquenla entonces en las redes sociales al final de este video abajo de este video les voy a estar dejando las redes sociales de ella Instagram y Facebook que es la que mayormente usa ella sube outfits, ella interactua con la gente y en muchas ocasiones al momento se venden las piezas y este nada sigan contacto con ella porque de verdad que apoyamos lo local apoyamos también el que la ropa no se quede en nuestra casa o que la botemos sino que le demos un segundo gusto un amor, un segundo amor a la ropa gracias a todas chicas por estar aquí en este video no olviden suscribirse aquí abajo en la cajita roja en el botón rojo en la en subscribe para que le lleguen las notificaciones abrir todas las cajitas de información donde voy a dejar la información de Black Street Shop en donde voy a dejar mucha información importante para ti y será entonces hasta el próximo video bye